Mi país que está atravesando una terrible crisis, espantosa, de la cual tenemos que salir lo antes posible. Creo que ya basta de tanta indiferencia, de tanta insolencia. Creo que la mayoría reclama un cambio y ese cambio se tiene que dar. Y se lo digo a mis hermanos venezolanos, ahí está la salida de este túnel. Estamos muy cerca, con fe y con convicción. Vamos a ser libres.